¡Silencio! ¡Silencio! ¡A vos! Los números del primero de primaria darán dos billáticos, un castellano muy popular y conocido por todos nosotros, con varias banderas y otro en inglés titulado Santa Claus is coming to town. Santa Claus viene a la ciudad. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. ¡Silencio! Vino de la Cámara. ¡Silencio! Tienes. ¡Gracias! ¡Silencio! 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 ¡Gracias! 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 Los de segundo, suponen el tránsito, suponen el tránsito, el producimiento de sus primeras cuentas con la planta, en la cambio de otra música. A continuación, cantarán un día el sismo en inglés, Dave the Wolf. Se trata de un trato de la Navidad. Los niños de primero y segundo finalizarán su actuación con un teatro en búsqueda, según Dukashari. Encantarán las rodillas de su vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.